Mi amor se sacó de gol, nunca te pica porque yo me consoló, diciendo que fue pues mi único cuerpo yo, pa' quererte mucho, pa' desearte bien malón pa' faltar agravio porque se te perdone tal vez, no lo sepas, no me caigas, no me tira a creer tal vez te provoque risa de remitir agua a tu piel ¡Gracias! Música 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 Música